Un usuario de WhatsApp nos envió este video en el cual se puede apreciar a tres motocicletas estacionadas en el nuevo pasaje peatonal ubicada en la cuadra 11 del Gironjunín, a pesar que está prohibido y al parecer pertenecerían a una compañía de seguros. Usted también puede enviarnos sus fotos y videos a nuestra línea telefónica 976-630045 y denunciar estas malas acciones ciudadanas.